Está con nosotros la diputada Arcelia González del Congreso de Guanajuato, del Partido de Revolución Institucional, presidenta además de la Comisión de Justicia en el Congreso. Y bueno, pues qué mejor oportunidad para platicar contigo, Arcelia. Digo, las cosas no están fáciles, pero a ustedes les toca también revisar, enfrentar, conocer lo que está pasando y desde el Congreso proponer algunas alternativas, ¿no? Así es. Primero, agradecida por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Zona Franca, con tan destacado periodista, comunicador y en un programa que tiene tantos temas por discutir y tanta audiencia que esté interesada con estos temas que le pasan a nuestro Estado y a nuestro país. Entonces, bueno, enfocados por supuesto en lo que es Guanajuato y con temas tan controvertidos, tan lamentables como el que hace unos momentos estaban aquí comentando. Pues es que ahora vemos una evolución del fenómeno delictivo, estos ataques a policías que se han venido sucediendo, jefes policíacos en esta región, desde Irapuato, que también ha pasado hasta los apaseos, ¿no? Ustedes, y además con la característica de que muchos de estos jefes de policía ya se encuentran en un mando único de facto. Todos ellos vienen de las fuerzas de seguridad pública, son sugeridos desde la Secretaría de Seguridad Estatal. Entonces, cuando escuchamos al gobernador decir un poco que los municipios tienen cierta responsabilidad, creo que ya es una responsabilidad muy compartida. Y en ese sentido, ustedes ya han planteado que hace falta renovar el esquema de seguridad en Guanajuato a nivel estatal. Así es, fue un cambio de estrategias. Hace muy poco incluso estuvo un desplegado. Lo que es cierto es que la sociedad también ha sido testigo. Hay un alza en el tema del crimen en el Estado, un desafortunado índice que no ha podido ser contenido y que además nos gustan las mediciones, a los mexicanos nos gustan las mediciones. Y que, bueno, pues a lo mejor una comparativa de seis años a la fecha, podemos incluso pensar que la estrategia de inicio es una estrategia que no ha dado resultados. Y si nos damos a 12 años y nos damos a 25 años, que es cuando empieza precisamente. Y no lo quiero, no quisiera volverlo político, pero es un tema de estrategias, de políticas públicas, de presupuestos destinados a temas tan importantes como es la seguridad. Hoy la primera exigencia ciudadana y que no ha tenido respuesta y que no ha sido, y no solo no ha dado resultados, sino que además hubo tiempo de haber dedicado al tema preventivo. Pero desafortunadamente hoy vemos que son precisamente los guanajuatenses quienes están delinquiendo. Entonces, ¿en dónde estuvo la política pública de prevención de 25 años a la fecha? Ya no son bandas que llegan de no sé dónde. Tenemos aquí incerto. Ese pretexto o esa tesis ya parece haberse caído. Para eso queríamos escudo, para que no entraran aquí los delincuentes. Donde decían que teníamos esta especie de blindaje que de otros estados no vendría. Pero esto es algo que permea en la sociedad. Algo está descompuesto y que efectivamente no se ha dedicado el tiempo y las políticas públicas a poder retomarlo. Hoy decíamos, y lo reitero, son guanajuatenses delinquiendo, lo cual es lamentable, muy lamentable. Y lo vemos con ejemplos. Vemos también una preocupante situación de decir que las leyes que aprobaron los diputados no están funcionando. Cuando estas leyes son incipientes, muchas de ellas ni siquiera se requieren un largo plazo para... No han hecho su tarea los ministerios públicos, los agentes ministeriales. Desde el Congreso, ¿cómo ven esta insistencia en modificar leyes? Es como una paliativa a las situaciones. Somos muy atentos, inclusive, a lo que dice el propio presidente del Poder Judicial. Y hemos adecuado las leyes en lo que a la exigencia ciudadana se refiere. Tema de robo. Podemos estar modificando leyes a cada rato. Tema de robo y además agravando delitos. Pero además, nosotros podríamos agravar delitos, pero si no pasa nada. Si nosotros agravamos... Es como si decretaras que se acabe el hambre en Guanajuato. Por ley. O que el perfil educativo crezca de... O que no se quede ningún joven sin estudiar, por ley. Híjole, es muy lamentable esto, pero realmente si no pasa nada, decía mi maestro Arrache en paz descanse, que en Guanajuato si pasaba algo no pasaba nada. Y parece que estamos en esa hipótesis. Pasa algo y parece que no pasa nada. Lo cual es muy lamentable, sobre todo en el tema de la seguridad, en el tema de la educación, en el tema de otros temas fundamentales y prioritarios para el Estado, para cualquier Estado. Hace muy poquito estaba viendo también el comentario del hermano de la recientemente fallecida, que lamentamos muchísimo, Mayra, en donde hace esta comparativa del número de fallecidos en Barcelona y el número que tiene Guanajuato en un solo día. Me llamó la atención, y aunque el ánimo es distinto, aunque allá se está hablando de terrorismo, dejo la reflexión aquí en la mesa de zona franca para decir qué es el terrorismo. La gente en Guanajuato, pues ya está aterrada. La gente en Guanajuato ya no puede salir a la calle sin la paz que antes nos presumíamos tener. Y que hoy, bueno, pues las madres de familia, los papás que regresan de trabajo, en fin, esos ejemplos que desafortunadamente estamos viendo a diario. El tema es de tomar riendas en el asunto ya. ¿Se va a resolver una posible comparecencia de los encargados de seguridad de Carlos Amarripe y Álvaro Cabeza de Vaca? ¿O el PAN los protege demasiado? Yo creo que ha sido un tema desafortunado que no hayan ido al Congreso. Debo decir que somos representantes de nuestros distritos, incluso, y ahí debo decir con toda la certeza de que quienes incluso ganamos por mayoría, pues representamos a esta gran cantidad de población que nos ha tenido fe, la poquita que le queda a las instituciones. Y que, bueno, pues nosotros tenemos la obligación, no solo moral, sino la obligación que nos aporta esta confianza ciudadana y la ley, para llamar a cuentas a los funcionarios. Me parece que cuando yo fui presidente del Congreso hubo una propuesta que se aprobó en junta de gobierno en donde habría una Comisión Unida de Seguridad y Justicia para poder llamar, para poder pedir cuentas, para poder preguntar, porque si es cierto que hay algunas reuniones, también es cierto que no formamos parte de todas las comisiones de estas reuniones. Y, por supuesto, la Comisión de Justicia debiera ser una comisión integrada en los temas también de seguridad. Somos quienes hacemos cambios al Código Penal, quienes tenemos en el procedimental civil y otros tantos, también que estar adecuando nuestras leyes y las leyes orgánicas y demás. Y no hemos sido tomados en cuentas para estas mesas en donde se ven las estrategias. ¿Pero asunto del PAN? ¿Es el PAN el que la mayoría de PAN está? Me parece que a lo mejor hay una malentendida protección cuando... ¿O línea el gobernador? Cuando la primera... Ocurre eso en Guanajuato, que ya línea el gobernador a su mayoría. Pudiera ser. Ocurría en tiempos del PAN perfectamente y el PAN lo denunciaba todo el tiempo. Pudiera ser, pudiera ser. Malentendida. Porque yo creo que entre más demos cuentas a la ciudadanía, entre más transparentemos, entre más estemos dando la cara, me parece que es mucho más sano el ejercicio de gobierno. Y si no lo hemos pedido formalmente, pues este sirve un muy buen espacio como para pedir formalmente su comparecencia. Vamos a platicar también de los temas que te traen, que es el próximo periodo de sesiones. La responsabilidad es de la comisión que encabeza la Comisión de Justicia. Tienen que dictaminar las ternas para nuevos magistrados, consejero del Poder Judicial. ¿Cómo se vienen las cosas en septiembre, Arcelia? Realmente es un periodo activo, muy activo, y con este aire electoral que no podemos negarlo. Para muchos puede ser su último periodo, ¿verdad? Para muchos puede ser su último periodo. Realmente, para muchos parece que ya concluyeron y que empieza ya el año, que ya empezó el año electoral, pero que formalmente, pues... Empezó porque renunció Diego Sinoel, ¿no? Hay que esperar los tiempos, así es. O sea, empieza porque ya se huele, se siente en el ánimo el tema electoral y que, bueno, no podemos descuidarlo fundamental y por la tarea por la que estamos en un curul en el Congreso, que es precisamente adecuar las leyes a nuestra realidad social. Muchos temas importantes. Yo quiero adelantar una iniciativa respecto a la seguridad que, si me dan la oportunidad de la primicia, es agravar las penas un tercio más cuando se trate de lesiones o homicidio contra policías. Yo creo que sí es necesario adecuarlas. Hay que hacer una reflexión mayor. ¿Pero funciona de algo? ¿Disuade a alguien? El que va a matar a un policía por quién sabe qué razones va a estar preocupado por cuántos años lo van a caer de cárcel si son 20 o 40. Yo creo que si empezamos a ejemplificar, yo creo que si empezamos a ejemplificar, si empezamos a dar ejemplos en esa naturaleza... Bueno, esto es lo que vamos a hacer, Rato. Esto va a sumar. ...que las leyes no influyen en la realidad automáticamente. Yo creo que es importante adecuarlas. Y además, no solo eso, sino que, por ejemplo, mucha gente no sabe que el robo se persigue de oficio. Y lo peor es que no hay mucha gente. Ministerios públicos. Y que no solamente el robo, sino que ya tenemos también tipificado el delito de intento de robo. La tentativa de robo ya es. Y no lo sabe ni la gente, ni los ministerios públicos. Pero si te das lo que llega a denunciar, está un robo porque te trata de tomar... Pero ya es oficio. Ya es oficio. ¿Y cuántos de las casas de habitación que se roban y que no denuncian se persiguen? Si ni siquiera saben. Yo coincido en la desconfianza que existe en las instituciones. Pero si no empezamos a cambiar esto, pues entonces, ¿cuándo? Como decía este buen discurso de Kennedy. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces, ¿quiénes? Y aunado a esto, digamos, hablando de los ejemplos, yo creo que sí es importante empezar por dar cuentas, por decir que funcionan las instituciones, por empezar a dar credibilidad y que, pues en ese sentido, nosotros tenemos también que hacer nuestro trabajo en el Congreso. Un tema importantísimo fue el sistema estatal anticorrupción, que además... ¿Aprueba hoy con los fraudes en la Secretaría de Desarrollo? Que además, que además hoy tiene un tema medular para hacerlo funcionar o hacer parecer, nosotros fuimos muy drásticos en esto. Es decir, dijimos que sea y que parezca. Y no solo eso, fíjate que... Pero dejaron al mismo fiscal anticorrupción. Que no hay... Les explico cómo está el asunto. El PRI, bueno, su servidora, propuso una adecuación que incluso a los académicos pongo en la mesa para que comparen la iniciativa que inicialmente propuso Acción Nacional y la de su servidora a nombre del grupo parlamentario del PRI. El PRAN traía siete adecuaciones constitucionales. Nosotros propusimos 14. ¿Y qué se quedó, por ejemplo? Pues aquella en la que fueran... que no tuvieran esta tendencia y que no hubieran sido candidatos o que no hubieran sido dirigentes de partido esta tendencia partidista. Que luego los vemos de candidatos y luego siempre no quedaron y los vemos en estas instituciones en donde castigan al propio funcionario, que no lo hace creíble. Propusimos, inclusive, la 3 de 3 viene de parte de nosotros. Esta obligación de informar a la ciudadanía de estas tres importantes declaraciones. No solo eso, sino además elevar a dos terceras partes del Congreso, por ejemplo, la designación del titular de transparencia. Bueno, el de derechos humanos, ya lo dejaron nada más en mayoría simple. El de... que nosotros propusimos, inclusive, bueno, es una propuesta que a veces se quedan atoradas en el Congreso, pero nosotros propusimos, inclusive, que fuera la designación. Sobre la designación también tenemos una propuesta en donde cuente a las más, una mayoría calificada. Y no solo eso, sino además nos metimos en el tema del presupuesto en donde pedimos que fueran dos terceras partes y además que comparecieran los secretarios de Estado bajo protestas y verdad en el Pleno. Y esas dos se quedaron ahí. Esas dos no hubo manera de pasarlas. Pero que el sistema estatal anticorrupción, las contralorías de los organismos autónomos, propuesta de tu servidor. Entonces, esas cosas que debemos decirlas, realmente, si hay una comparativa en de quién trae el tema anticorrupción en el Estado, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo trae el servidor a nombre del grupo parlamentario del PRI. O sea, esas adecuaciones que se pusieron en la ley son precisamente de las exigencias ciudadanas de 25 años de desgaste en donde no vemos la transformación que Guanajuato requiere. Que por un lado presumimos el tema económico con empresas importantes, pero por el otro estamos sufriendo un tema de inseguridad inaudito. Y por el otro seguimos con índices de pobreza también fuera del rango nacional. La media nacional, no estamos en la media nacional. Entonces, me parece que Guanajuato requiere de cambio de políticas públicas de urgencia y que vale la pena que reflexionemos ya en un año que se antoja rápido, ¿no? Es un año muy rápido. Las ternas para renovar el Poder Judicial algunas de sus posiciones como las... Ya hay una polémica en torno al carácter de la terna de consejero ciudadano si la magistrada... Bueno, es ex magistrada de Imelda Carvajal. Eso no es externa al Poder Judicial porque viene una terna que su característica o su naturaleza es que sean elementos externos al Poder Judicial. Apenas se dictaminaron las ternas, apenas en la Comisión de Justicia la radicamos. Estamos por dictaminar y ese es un tema que tenemos que reflexionar al interior de la propia Comisión y se vota en el Pleno. Estas se votan por todos los diputados. Entonces, sí hay reflexiones de estas. Tenemos que ver si realmente las características de cada uno de ellos da para la encomienda que tienen. Tendremos que hacer una reflexión mayor en la Comisión. ¿Ya dictaminaron? No, apenas radicamos. Correcto. Sí, después estaremos en la dictaminación y bueno, sabremos de discutirlo en el Pleno. Pero esto pasará después del 25 de septiembre. Estamos todavía, como saben, en periodo permanente y será hasta el periodo ordinario que sigue en donde ya se discutirá el tema al interior en el Congreso. Te pregunto un tema político pero también tiene que ver con temas legislativos y de anticorrupción. El uso de recursos públicos que ha estado sobre la mesa con fines electorales en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social que, bueno, incluso produce la salida de su titular para parar un poco el escándalo y las suspicacias después de que esta reunión en Celaya donde el periódico AM logró demostrar que se estaba promoviendo la imagen de Diego Rodríguez con recursos con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social con tabletes electrónicas con personal con encuestadores y también por lo que pasó hoy en el DIF que es una franca reveló que en los últimos meses se han empleado a 20 personas del plan de Jeral del Progreso en una lo que se adivina como una intención bastante clara de influir en decisiones políticas electoras o preelectorales en ese municipio del que es originario su titular. ¿Cómo ves las cosas? ¿Son temas para el sistema anticorrupción? Por supuesto me parece que son temas del sistema total anticorrupción y por supuesto del tema de los institutos electorales tanto estatal como nacional y a lo mejor alcanza para algo más hay algunas quejas hay algunas demandas hay algunas ya interpuestas entre tribunales electorales a mí me parece que quienes demandamos piso parejo quienes queremos unas elecciones limpias unas elecciones transparentes unas elecciones en donde decida la gente que ojalá que esto sea ya una práctica mucho más democrática educativa civilizada necesitamos también electores a la altura los recursos públicos son recursos públicos y jamás deben ser utilizados jamás para fines electorales no sé si habrá que a mí me gusta el tema de adecuar leyes es el trabajo que estoy haciendo pero vale la pena una reflexión mayor para aquellos quienes utilizan estos grandes presupuestos porque además ponen sobre el tintero la labor de un diputado la labor de un diputado es precisamente legislar y se da una partida una ley sería que los secretarios de obra pública de salud social que manejen programas sociales no puedan ser candidatos quienes manejen a menos que se separen con cierta anticipación así es yo creo que me parece que es lo ideal manejan un presupuesto exorbitante que ningún particular podría utilizar o por lo menos no participar en la siguiente elección a la usualidad al cargo por lo menos mucho tiempo antes de haberlo utilizado son recursos que se dan como dadivas y la gente identifica a quien se lo dio como si hubiera dado su propia bolsa pero además no es que la gente lo identifique es que obligan a identificarlo porque hay acciones de publicidad asociadas bajo la premisa o bajo la la coerción de decir y si no no te lo damos después y si no va a desaparecer y si no va sobre estos engaños cada tres años y cada seis años desafortunadamente son estos ejercicios me parece bien dejar sobre la mesa esta reflexión quienes manejen recursos sobre desarrollo sobre todo desarrollo social que es el que el que le atiende atiende el tema de pobreza no se puede lucrar con la pobreza o el DIF que maneja programas sociales también así es que es diferente a otras secretarías pero a mi me parece que bien se queda la reflexión y me encantaría hablar pero ya no va a ser para esta elección sobre el tema no va a ser para esta elección pero bien puede ya empezar a cambiar nuestra perspectiva para que entre ¿de qué le gustaría hablar? yo dejé dejé aquí tres temas importantes sobre el tema de austeridad la reducción de financiamiento público a los partidos políticos ¿ya viste el dinero que les van a dar? de los privilegios sí y luego ve uno la seguridad y luego ve uno al de derechos humanos y luego ve uno ¿dónde está la prioridad del Estado? ¿tú piensas buscar la reelección? fíjate que yo creo que sí me gustaría estar me gusta el servicio público me gustaría seguir en el servicio público a ver qué qué perspectivas qué horizontes da este futuro inmediato ¿tenes que enfrentar una contingente en tu partido en un momento dado si alguien más se presenta? sí aunque tenemos derecho inherente a quienes ya contendemos o ya contendimos y que ganamos inclusive aquellos que son de lista pero ahora el PRI en esta asamblea última puso un interesante candado que es que los plurinominales no puedan optar por otra plurinominal entonces bueno con todo y la controversia que esto causa me parece que es un mensaje clarísimo muy bien Marcelia pues muchas gracias muchas gracias al contrario nos quedamos con el tema de la corrupción también después de los moches y demás que seguro nos hará aquí para platicar sí te volvemos a invitar y bueno el tema de evaluar las leyes porque se adecúan luego entran en una práctica y ver si funcionan o no funcionan la evaluación exposta que le llamas con muchísimo gusto platicamos el tema de la corrupción en otra ocasión que será no dentro de mucho ¿te parece? seguramente habremos otros ejemplos ya conoces en periodo de sesiones en septiembre y aquí hay que traerlos perfecto muchas gracias una pausa regreso en un momento y estamos entrando en la recta final